¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto en esta oportunidad. Bueno, pues miren un nuevo video compartiendo nuevamente con ustedes. Aquí hemos estado dándole duro en el estudio y me da mucho gusto ahorita, ya que me estoy relajando después de un día de mucha grabación, pues poderme relajar y compartir con todos ustedes. El día de hoy vamos a tener una plática, creo yo, muy interesante. Pero antes de entrar al tema, quiero darle gracias a todos los que han estado opinando, intercambiando sus opiniones, suscribiéndose al canal, comentando. Inclusive está llamándome, me está llamando mucha gente por teléfono. Discúlpenme que muchos no les puedo contestar porque estoy grabando y cuando estoy grabando no puedo estar contestando llamadas porque me desconcentro, pierdo, pues el tiempo en el estudio, se va bien así, bien rápido. Entonces tenemos que aprovechar todo para poder terminar lo que estamos haciendo. Pero les agradezco mucho las llamadas, los mensajes por WhatsApp, todo. La verdad es que muy agradecido de tenerlos a ustedes, que seamos una familia, una comunidad y podamos compartir todo lo que tiene que ver con el acontecer musical y sobre todo de los temas que nos importan, que nos atañen, que son los temas de la música grupera. Así es de que muchas gracias a todos ustedes. Si no se ha suscrito, suscríbete. Ahí está el botoncito, ahí abajito a tu derecha y está la campanita para que la actives y puedas estar recibiendo todo el contenido que estamos subiendo. Fíjense que hace relativamente poco tiempo me activé en TikTok. Era una plataforma que no le estaba entrando mucho, pero hace alrededor de unas tres semanas me dio por empezar a subir las canciones instrumentales que he estado compartiendo con ustedes aquí en YouTube. Pero me dio por subirlas en TikTok también. Y bueno, sin esperar y de manera muy grata y sorpresiva, pues una de las canciones, la de Cómo sufro, esa versión instrumental que hice de Los Babies, pues en dos semanas ya está llegando a los 700 mil tocadas, cosa que me da muchísimo gusto de tener poco menos de 400 suscriptores. Ahorita ya voy arriba casi llegando a los 5 mil en dos semanas, cosa que estoy muy contento y muy agradecido. La canción ha tenido una aceptación verdaderamente impresionante. Entonces, si no me están siguiendo en TikTok, búsquenme ahí, estoy como Pedro Iniguez Music. Sigo también subiendo, voy a estar subiendo mi música. Estoy terminando un álbum instrumental con mi órgano jamón y mis teclados de puros éxitos gruperos. Estoy haciendo un álbum de 14 éxitos gruperos en versiones instrumentales. Las canciones más conocidas, las más llegadoras y sobre todo, pues las que más siento que me pueden quedar bien en la manera instrumental, porque no todas quedan. Entonces, las estoy haciendo en versiones instrumentales. Está por llegarnos el nuevo órgano jamón. Estoy muy emocionado porque es un órgano totototote. Es la versión más nueva de jamón. El SKX Pro es un organazo. Entonces, para meter el órgano en todas las canciones y obviamente con los sonidos de los sintetizadores y todo va a quedar muy bonito. Los grandes éxitos gruperos que ustedes ya conocen, pero en versión instrumental, para que tú puedas ir manejando, relajarte, escuchando la música así de ambiente, pero de esos grandes éxitos románticos que ya conocemos, creo que les va a gustar mucho. Está gustando mucho ya los... Ya tengo tres temas arriba, aquí en YouTube y también en TikTok, y la verdad es que les ha gustado mucho y lo estoy haciendo con mucho amor, con mucha entrega. Ya en este tirón, creo que ya es el último tirón de mi vida, quiero estar haciendo las cosas que más me gustan, que más me apasionan, para dejar algo de mi cosecha y creo que va a tener mucha aceptación. Gracias, amigos, por todo su apoyo. Y bueno, pues vamos a seguir adelante en esta bella comunidad que hemos formado. Les agradezco mucho ser parte de ella. Y a todos, hago un paréntesis. Hay muchos que me dicen, no te detengas y no les hagas caso. No es que les haga caso. Me da mucha risa que hay gente que ni siquiera sabe lo que está haciendo aquí en YouTube y como no saben lo que están haciendo, ni saben, se agarran ahí diciendo sus tonterías. Entonces, esto es un podcast. Esto que están viendo ustedes es un podcast. Entonces, en un podcast se habla. No es, aquí no es una obra de teatro, no es una película, no es un salón de baile. Entonces, si esperas ver otra cosa, cámbiale de canal, porque en este canal platicamos. Yo platico como se platica en cualquier podcast. Esto es un podcast. Entonces, espero que hay gente que, ah, ¿cómo hablas? Y, ah, ya me aburrí. Bueno, es que es un podcast. Si tú no sabes lo que es un podcast, pues en un podcast se habla. Entonces, bueno, aclarado el punto. Estaba yo preguntándome, amigos, hace unos días, ¿cómo es que llegamos a este punto que estamos? ¿Cómo llegamos a este punto? Miren, antes de... Miren, qué chulada. Voy a meter esta cosita también en mi grabación de instrumental. Ay, a lo mejor se acuerdan cuál es. Bueno, voy a estar metiendo esta cachivache también. No en todas, pero en algunas donde quede. Este... Y, bueno, esperando que quede bonito. Perdónenme que me... De repente me alboroto con estas cosas. ¿Cómo llegamos a la crisis en la que estamos ahora, amigos? ¿Por qué llegamos hasta este punto tan triste, tan desolador, no? Yo, para mí es desolador ver lo que está sucediendo, lo que ha venido sucediendo en la música. Yo entiendo que hay mucha gente que está feliz, no? Sobre todo aquellos que se están llenando los bolsillos de dinero. Yo entiendo que están felices, que están celebrando, que están llenando sus bolsillos y sus cuentas bancarias de dinero. Y eso es, obviamente, una razón más que suficiente para ellos celebrar. Pero, ¿cómo quisiera que un día hicieran conciencia del daño que está ocasionando a la sociedad promover música dañina para el espíritu, para el alma y para el entendimiento? Hemos platicado muchísimas veces que somos lo que comemos, somos lo que vemos y somos lo que escuchamos. Cuando yo comencé en la música, amigos, lo más pueblo que se escuchaba era Ramón Ayala. Era lo más pueblo que se escuchaba. Los bravos del norte, los alegres de Terán, los montañeses del álamo. Eran los grupos del pueblo que había en aquel entonces, no? Y a nivel ya grupero, grupos musicales, pues estaban los terrícolas, estaban los solitarios, estaban los freddys, Bronco todavía no llegaba, todavía no llegaban los buquis, estaban los moonlights, estaban lo que quedaba de los abson, porque los abson venían del tiempo del rock, y alcanzaron como que una colita de la onda grupera, pero no llegaron. Aunque Frankie, ya con su abson, estuvo muchas veces en eventos, en grupos, en bailes gruperos, en Los Ángeles, en los Convention Center, en muchos lugares, Frankie y su abson, hacían sus series musicales junto con nosotros. Por eso digo que le tocó una colita de la onda grupera, aunque pues eran más rockeros, y me refiero a la época del rock and roll. Entonces, pero era la música que se escuchaba, sufrir de los solitarios, de rodillas ante ti, los moonlights, mató mi corazón de Freddy's, temas totalmente románticos, temas preciosos, letras de amor, letras que te inspiraban a llevarle serenata a tu enamorada, letras que te incitaban al amor, a bailar, a sacar a la chica que estaba sentada en alguna otra mesa, a ir por ella, a invitarla a la pista de baile. Esos eran los tiempos que vivíamos, los tiempos en los que se terminaba el baile a las dos de la mañana y tú te podías ir caminando a tu casa, literalmente, y llevar el 99.9% de seguridad que ibas a llegar bien y que no te iba a pasar nada. Había excepciones, igual había barrios bravos, había las pandillas en Guadalajara, yo recuerdo que había lugares donde había los vikingos allá en el área de San Andrés, pero eran tiempos en los que si no te metías con nadie, nadie se metía contigo y podías andar por la calle libremente, así como andaba yo, amigos, yo me acuerdo que me iba yo al cine y pues a veces nomás llevaba para el cine y para las palomitas y ya no me quedaba para el camión de regreso porque andábamos en el camión y yo me iba desde el centro, desde donde estaba el cine Alameda, ahí en Casa de Independencia, o el cine Variedades, que estaba allá arriba por, dice, septiembre y este, y Corona por allá arriba, perdón, sí, López, López Cotilla, Vallarta, híjole, se me volvían los nombres, pero bueno, el cine Variedades estaba en el puro centro de Guadalajara y saliendo a las 10 de la noche, 10 y media de la noche, me iba caminando hasta más allá de la Colonia del Sur porque donde yo vivía estaba poquito más allá de la del Sur, el fraccionamiento Colón Industrial, ahí por donde está la unidad López Mateos, pero de aquel lado yendo hacia la prepa 5 y me iba caminando y o sea, bien suave, o sea, no pasaba nada, mano, nada, una gonda, un tiempo, por eso yo insisto en que nos tocó vivir los mejores tiempos, a nosotros, los que nacimos entre el 60 y el 80, yo creo, nos han tocado los mejores tiempos, en todo aspecto, en el aspecto de la música, la revolución musical, la revolución en el cine, todo lo que nos tocó vivir creo que ha sido la época más bonita de todo lo que ha sucedido en esta humanidad, creo que la gente que nació en los cuarentas, en los treintas, aunque fue una, era una época muy tranquila, muy tranquila, porque eran ciudades donde no había tráfico, no había smog, no había, este, había mucha tranquilidad, pero creo que sí le faltó un poquito de, de eso que tuvo nuestra época, quizás me equivoco, pero insisto en que fue nuestra mejor época, entonces tú podías caminar libremente por la calle, podías irte a tomar un café con la novia, de manita sudada, ibas y te tomabas una malteada, ahí en Guadalajara había una, la terraza, terraza rosa, creo que se llamaba, donde ibas y te echabas tu malteada, este, una botana, un hack dog, y platicando con la novia, lo más, adulto que había, bueno, aparte de la zona de tolerancia, que eso, pues era, eso siempre existía, ¿no? Pero me refiero a los cafés cantantes, por ejemplo, había cafés cantantes, que fue donde yo empecé a tocar, donde lo más atrevido que servían era, este, rusos blancos, que era vodka con leche condensada, y creo que un licor que le daba sabor dulce, este, los licores dulces, el café, los pastelitos, y mientras ahí tocábamos y dábamos nuestro show, nuestra variedad, entonces, eran tiempos donde se le cantaba a la mujer, a los ojos de la mujer, qué bonitos ojos tienes, ¿no? Este, los tiempos de tu inolvidable sonrisa, los tiempos de, este, híjole, sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el morir, no importa que la gente me critique, si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios, ¿no? Recuerdo que eran tiempos cuando salió un álbum de José José, ese álbum de Romántico se llamaba, Romántico o Románcino, donde sacó José José unos boleros impresionantes, lindos ojos en tu cara y mirar de tentación, reina mía, este, híjole, es lo que te digo, este, reloj no marques las horas, era cuando, eso era lo que estaba de moda en esos tiempos, o irse a la discoteca, yo me acuerdo que estaba de moda en Guadalajara, una discoteca allá arriba en el hotel El Tapatío, y donde se bailaba toda la onda de los billis, fiebre de sábado por la noche, este, vaselina, la onda vaselina, cuando travolta, y, eso era lo más atrevido que había en ese entonces, o sea, eran los tiempos donde invitabas a la chica a tomarte un raspado al parque Morelos, a caminar en la banqueta y decir tonterías, eran tiempos en los que, digo, salvo excepciones, pero dominaba el respeto, el romance, el amor, la serenata, el ramo de flores, llevarle una flor, ir caminando y de repente, en la banqueta, cortar una flor y llevársela a la enamorada, o subirte al camión y esperar que en el boleto te sumaran los numeritos del boleto 21, si sumaban 21 los numeritos del boleto, se lo podías cambiar por un beso, a tu amiga o a la chica que te gustaba, esos eran los tiempos que nosotros vivíamos, los tiempos de las tardeadas, donde llegabas a las 5 de la tarde al casino y ya estaban los grupos ahí listos para empezar a amenizar aquella tardeada y esperando a que hubiera llegado la chica que te gustaba o a ver si encontrabas alguna que te hiciera ojito para animarte a sacarla a bailar, eso era lo más atrevido en aquellos tiempos, con su permiso. Eran los tiempos en que no te importaba acompañar a la chica después de la tardeada en la noche hasta su casa para saber dónde vivía y aunque después de ahí te fueras caminando hasta tu casa, estuviera donde estuviera tu casa, no nos importaba nada, así lloviera, estuviera lloviendo, estuviera haciendo frío, eran tiempos donde la ilusión, el amor, eso era lo que predominaba y lo que nos animaba a vivir todas esas aventuras. Eran unas aventuras muy atrevidas, pero eran los tiempos, los tiempos donde se hablaba con educación. Señorita, me permite esta pieza, vamos a bailar. A la mujer se le amaba, se le respetaba, se le hablaba con palabras bonitas. Hoy, a las mujeres les encanta que les hablen con palabras sueces, bueno, a las jovencitas más bien de hoy. Les gusta escuchar palabras vulgares, que se las digan y es más, les gusta hasta decirlas, hablarlas y públicamente, ya no a solas, no, ya en las redes sociales hablan con un lenguaje que hasta uno de hombre se asusta. ¿Cómo llegamos de allá a donde estamos ahorita? ¿Cómo llegamos a este punto, amigos? ¿Qué sucedió? ¿Qué bomba explotó? ¿Qué fenómeno sucedió? ¿Por qué ha muerto completamente lo que es bueno, agradable y perfecto? Bueno, quizás no perfecto, pero bueno y agradable, sí. ¿Por qué ha muerto lo bonito, lo bueno y lo agradable? ¿Por qué? ¿Por qué hoy lo aceptable o lo chido, porque no se puede decir bonito, es hablarle con palabras vulgares a las mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que subajar a la mujer y darle este hacer bailes vulgares, soeces, de mal gusto, aparentando tener relaciones sexuales mientras se está bailando, dar golpes en las sentaderas a la mujer como si fuera un caballo, ¿cómo llegamos hasta este punto donde se puede drogar la gente públicamente? O sea, no digo que no se drogaba la gente antes, sí, yo me llegué a drogar también a fines de los 80, ¿no? Y no me siento orgulloso de eso, fue un error que me hizo pagar duras consecuencias, porque la droga ha existido desde tiempos inmemoriables, pero la crisis que vivimos hoy en la que se ha perdido todo pudor, todo respeto, todo límite se ha traspasado, hoy se trata de vulgaridades, de faltar al respeto, de humillar, de ofender a las mujeres y a las mujeres les gusta, a las chavas les gusta, ¿qué fue lo que sucedió? ¿tú te has puesto a pensar qué fue lo que sucedió? yo creo que las redes sociales, el internet primero, el internet, después el que este mundo se haya comenzado a globalizar y hayamos empezado a darnos esos pequeños permisos de decir, de practicar ciertas cosas, el haberle abierto la puerta a ciertas corrientes musicales, miren, yo recuerdo que en aquellos tiempos a mediados de los ochentas, de repente un día alguien de los cuates ahí del barrio traían un cassette de un grupo no sé si recuerdo bien que se llamaban o se hacían llamar los pelados del norte creo y esa era una música que solamente se escuchaba en el underground por debajo del agua era música que esos cassettes se escondían como las revistas de Playboy debajo del sótano en el subterráneo o se abría una una un cuadro en el piso oculto para guardar que nadie se enterara donde estaban las de Playboy o donde estaban los cassettes de los pelados del norte porque hablaban puras peladencias bueno cantaban y eso era lo más pelado que había pero lo escuchaba cierto grupo de personas que les gustaba la vulgaridad pero no era algo comercial no era algo que que se propagara así a la vista sino que era algo muy oculto muy este privado y lo lo pueblo que se escuchaba pues era este me caí de la nube que andaba después no sé traigos de amargo licor era lo más pueblo que había pero de repente recuerdo yo que empezó empezó a oírse el nombre de una banda que se llamaba la banda machos los que tocaban esa música de quebradita resulta que según yo me dijeron me platicaban que ellos hacían sus tardeadas ellos y que ellos llenaban sin ser famosos que la gente que los empezaba a escuchar la chavalada ya de ese entonces le gustaba mucho el brinque 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 de la banda machos entonces se fue convirtiendo como en un fenómeno a nivel local y se fue expandiendo entonces empezaron a suceder muchas cosas por debajo del agua en el que empezó a haber cambios en la música y en la radio sobre todo en la radio porque nosotros por decir de mi ciudad en Guadalajara estábamos acostumbrados a escuchar a nuestros locutores estábamos acostumbrados a escuchar a José Luis Ortiz Cabeza de Lombriz estábamos acostumbrados a escuchar a Nico Tavares estábamos acostumbrados a escuchar a este Guillermo Lárez a todos esos locutores que hablaban con educación con escuela que hablaban correctamente que no decían una sola mala palabra porque decir una sola mala palabra era para que te cerrara la radiogobernación el tiempo en el que para ser locutor tenías que pasar varios exámenes y conocer historia saber idiomas saber de ciencias sociales tener conocimientos y educación y aparte te hacían una prueba para ver si tu voz tenía la tonalidad para ser locutor entonces estábamos acostumbrados a ese tipo de radio en el que escuchabas a esa voz tan elocuente tan seria tan educada del locutor que te decía la hora que te decía que te deseaba que tuvieras un buen día si estabas en tu carro y ahora vamos a escuchar a el príncipe de la canción y el tema del momento a Julio Iglesias que se yo quien estuviera sonando en ese entonces pero eran los tiempos en los que predominaba el gusto la educación los modales los principios claro que no era todo perfecto no, no era pero era un mundo muy diferente era un mundo totalmente diferente de repente algo se empezó a mover por debajo del agua y se empezaron a mover las se empezaron a poner turbias las aguas empiezan a llegar dineros y apoyos a ciertos grupos nuevos a ciertas tecnovandas empieza viene la tecnovanda alrededor del año que fue 90 91 y de repente cuando menos nos dimos nos acordamos en Guadalajara ya teníamos llenas las radios de locutores de Monterrey y quitaron a los programadores y trajeron a sus programadores de Monterrey y todo dio un vuelco totalmente hasta el otro lado todo empezó a cambiar vino la crisis pero se vino así rapidito rapidito de repente los grupos que encabezaban ya no encabezaban los bailes ya habían inundado la radio de música de quebradita tecnovanda llegó mucho dinero personas que quizás no les gustaba la música romántica la música grupera y les gustaba más el sonsonete de la brincadera de la tecnovanda y le empezaron a meter lana a esas bandas y en la radio las 24 horas las 24 horas que que pasó y de repente vienen los programas de Televisa Verónica Castro y empieza Verónica con su sombrero y su chamarra de barbas y a bailar y las morras montándose en el bailarín haciendo sus movimientos bien explícitos como ustedes recordarán y vino esa locura esa fiebre que des pellejó toda la onda romántica la onda grupera y vino esa nueva moda de la quebradita el brinquito la tecnovanda y todo eso que sinceramente vino a darle al traste que nos ha traído hasta el día de hoy a donde estamos porque todo ha sido cuestión de que las fronteras se han ido extendiendo más hacia lo que antes era algo que solamente se escuchaba por debajo del agua cada día se fueron dando más permisos más permisos más permisos más permisos más libertad más libertad y que la libertad de expresión y que la libertad de expresarse y que la libertad y la diversidad y empezó a haber un movimiento de libertades que vinieron a darle en todo en toda la torre no solamente a la música sino a la vida pública porque hay que estar bien loco o hay que tener cero escrúpulos para pensar que estamos bien como estamos ahorita yo entiendo es que hay que evolucionar y el mundo cambia y el mundo evoluciona pero no hemos evolucionado no hemos evolucionado quien te dijo que hemos evolucionado si en realidad hubiéramos evolucionado seríamos personas más educadas que no anduviéramos tirando estiércol en las redes sociales si hubiéramos si hubiéramos evolucionado no hubiera tanta gente ignorante maleducada grosera pelada vulgar y corriente no en la evolución se mejora se supera se pasa a un mejor nivel pero hoy las grandes masas y lo que le gusta a la gente ahorita es lo corriente o sea mientras más corriente más vulgar más pelado más soes más gusta eso es evolucionar verdaderamente tú crees que eso es evolucionar o sea tener niños de 5 de 6 años que ya están echando madres y que tú que papá les celebras hasta gritas y le ¿verdad? ¿tú crees que eso es evolucionar? ¿tú crees que evolucionar es ofender a la mujer denigrarla hablarle corrientemente pisotearla tratarla de prostita decirle literalmente y que todavía a la mujer le guste que le hablen así y estoy hablando de las mujeres de hoy las jóvenes de hoy ¿tú crees que eso es evolucionar? ¿tú crees que evolucionar es cuando a una muchacha le decían guárdate para cuando te cases para que seas mujer de un solo hombre y tengas una familia y tengas unos hijos y los eduques eso ahora ya es algo que pasó de moda ahorita ahorita ya hay que darle gusto al gusto desde la edad que sea ahorita ahorita ya las chavas les urge enseñar todo en las redes sociales y es verdaderamente increíble que las redes sociales te censuren por hablar de ese piquete que te pusieron en la pasada crisis de salud que hubo que te censuren si hablas de ese tema pero que no te censuren si enseñas todo tu trasero así sin sin nada que lo tape o que lo oculte nada a eso no te lo censuran ah pero no hables de ese piquete no hables de ciertas cosas porque no hables de los de los movimientos este LGBT porque te censuran y te quitan tu canal pero si quieres enseñar la cola enséñala está bien no pasa nada así estamos eso se llama evolución en serio se llama evolución se llama evolución tú crees que evolucionamos cuando en el 80 en el 70 75 te daban de coscorrones y tenías una falta de ortografía porque había que escribir correctamente había que saber escribir sin faltas de ortografía no ahorita o sea porque con K como con K así con Z que con K o sea las peores aberraciones en ortografía eso es evolucionar donde ya la gente no le importa escribir como sus patas tú crees que eso es estamos en la vil basura estamos en la basura así esta sociedad está en la basura ya no sé si reír o llorar es desesperanzador ver como se ha ido todo al fondo del caño del desagüe ahí por donde se va cuando vas a hacer tus necesidades todo se ha ido por ahí no hemos evolucionado si hay gente más mal educada si hay gente más grosera si hay gente más corriente si hay gente más ignorante si hay gente que le gusta más lo lo denigrante eso no se llama evolución ese es el mundo que le estamos dejando a los pequeños de hoy un mundo de gente corriente vulgar pelangoche mal educada ignorante que no se preocupa por aprender a escribir que no se preocupan por aprender a hablar que no quieren aprender nada lo que quieren es comprarse su 24 su case de cerveza escuchar esa música que habla de peladencias y de metralletas y de todo lo que de drogas o de lo que sea eso es lo que a la gente le gusta a la gran mayoría hay honrosas excepciones mis respetos para esa gente que sigue luchando por seguir guardando sus principios que siguen tratando de educar a sus hijos que siguen tratando de inculcarles valores morales a sus hijos desafortunadamente más del 95% de la juventud de los padres jóvenes hoy en día no les importa educar a sus hijos no les interesa tú que piensas de esto que estamos viviendo tú que piensas tú que piensas de ver que hoy el los representantes de nuestra música mexicana son tipos que salen con metralletas en los videos haciendo alabanza a la violencia al crimen y a las drogas tú que piensas de eso realmente lo disfrutas te da gusto que ante el mundo México sea un país que promueve la narco y la sexo cultura te da gusto te sientes orgulloso espero que me puedan comentar comentenme díganme qué piensan díganme si es justo por lo que estamos viviendo a mí me da vergüenza me da vergüenza no porque el mundo u otros países del mundo estén en la gloria no, no, no hay crisis en todas partes ahorita el mundo está en una crisis existencial verdaderamente lamentable pero hay países todavía que guardan principios que guardan modales que guardan cierta cierto estatus de educación en su cultura no sé si esto va a mejorar pero yo creo que no yo creo que no porque el mexicano tiene una cultura muy conformista muy valematista muy de abandono desafortunadamente a la gran mayoría de los mexicanos ya no les importa ni la educación ni el futuro de sus hijos nada hay una hay una mente entumida y entenebrecida en tinieblas que ya no les permite así como cuando te levantas muy tempranito y hay neblina y no te deja ver así hay mucha gente que ya no alcanza a ver lo mal que está no se dan cuenta porque están hipnotizados están bajo el poder de un hipnotismo que los ha seducido y les ha gustado lo que viven no nos queda más que en los que tienen fe pedirle a Dios que pase algo porque nos estamos yendo a la basura desafortunadamente espero sus comentarios yo sé que este no fue un video así muy alentador pero en nuestra realidad amigos y vale la pena ponernos a pensar y si tú puedes cambiar las cosas en tu casa hazlo deja ya de escuchar esa basura hombre por el bien de tus hijos por el bien de tu familia por el bien de tus generaciones que vienen dejen de escuchar porquerías somos lo que escuchamos así como el que come puras garnachas y gorditas y panes se hace diabético porque por lo que come así el que escucha basura se convierte en basura donde entra basura hay basura espero que esta reflexión nos ayude gracias por acompañarme en este contenido y espero que me des tus opiniones y sigamos insistiendo yo voy a seguir insistiendo por mi parte haciendo buena música música que vale la pena ojalá y que cada músico hiciera su luchita para poder tener por lo menos nuestro alrededor un mundo mejor me despido deseándote lo mejor que Dios te bendiga que Dios te cuide que que nunca te falte nada que no te falte alimento en tu alacena que no te falte dinerito en la cartera para que saques a tu familia a pasear que no te falte sabiduría para educar a tus hijos que no te falte trabajo para que tengas para sostener a tu familia y sobre todo que no te falte paz que tengas mucha paz de verdad tan escasa en estos días Dios los bendiga amigos nos vemos en un próximo video